Bien, bien, continuamos con más música, estamos en la recta final, verdad, claro que sí, que todo principio tiene su fin. Vamos a dar un saludo especialmente, dedicado y cariñosamente para el señor Mayolo de... Mayolo López, de la hermosa ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y dice, no le hace que le aunque. Un, dos, tres. Me prometiste o me hiciste o hay muchos más que yo quisiera, me juraste es que algún día tú serías para mí. Me juraste es que sería todo lo que yo quisiera, pero tendría que casarme y esto yo te respondí. No le hace que le aunque, acabo que con que, no le hace que con que, acabo que ya, ya, ya. Me prometiste o me hiciste o me hiciste, muchos más que yo quisiera, me juraste es que algún día tú serías para mí. Me juraste es que sería todo lo que yo quisiera, pero tendría que casarme y esto yo te respondí. No le hace que le aunque, acabo que con que, acabo que con que, acabo que ya, ya, ya. ¡Vaya! Y viene más, y viene más, y viene más. ¡Vaya! Rigo, llegó, llegó el marido de Rigo Rigo, llegó, 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 llegó Acabo que con que, con ese que con que Acabo que león que, con ese que león que Acabo que con que, con ese que con que Acabo que ya, ya, ya Y ahí está, ok, ok, ok